Composición de publicaciones editoriales La materia de composición de publicaciones editoriales es una rama del diseño gráfico que se dedica al diseño editorial, a la diagramación y producción de diferentes piezas como libros, revistas, periódicos, catálogos, folletos, etc. En términos mucho más simples, es la rama del diseño que se dedica a la maquetación y o producción de cualquier medio impreso o digital. Aquí aprenderás los conceptos básicos y a utilizar herramientas de maquetación para la creación de proyectos editoriales como revistas, infografías, catálogos, volantes, carteles, folletos, entre muchos otros. Y serás instruido para el manejo de softwares como InDesign, Illustrator y Photoshop. Para esta materia necesitarás una computadora y softwares, aunque en realidad lo que necesitas es información, imágenes y mucha creatividad. Tal vez te preguntas en dónde puedes hacer uso de todo esto, en cualquier carrera, ya que al saber escoger y organizar la información, puedes darle una mayor calidad a los trabajos y presentaciones. Los lugares donde puedes trabajar son despachos de diseño, empresas de diseño o empresas editoriales, instituciones y empresas, buenos departamentos de diseño y comunicación. Otros ejemplos de trabajos profesionales pueden ser diseño de texto para libros ilustrados o para niños, maquetación y fotografía en National Geographic, diseño gráfico y maquetación en la revista MOA y estética en Aerox.